Danna Paola insulta a los pobres porque dice detestar la morraya. Con bolsas en mano cuyo costo no es menor a los 100 mil pesos, no debería extrañarnos que Danna Paola le haga el feo a las ruidosas y apestosas monedas que Dios sabrá cuántas personas del populacho tocaron. Sin embargo, en redes sociales le hacen el fuchi a la cantante, pues con esos ideales de mujer de la alta, denigra a su público. Danna Paola, quien usa un lenguaje incluyente por ser políticamente correcto, no sale de su pose clasista y hace de menos a la gente común y corriente, aquella que trabaja día a día y que va ahorrando esas monedas que ella desprecia para poder bajar su música, inscribirse para ver alguna de sus series o para ir a alguno de sus conciertos. ¿Será que le ofende traer monedas pues se ve reflejada en ellas no solo por el olor a metal, sino porque vale poco y tiene doble cara? Desprecian las monedas, pero eso sí, no le importa de dónde salen los depósitos por su música, la mercancía que vende o sus actuaciones. Esas ganancias vienen de las mugrosas monedas. Danna Paola nunca ha sido monedita de oro, y eso lo saben bien claro las redes sociales donde a la menor provocación la atacan. Luego de su resbalón fue comparada con un bitcoin, pues la consideran falsa al usar lenguaje incluyente y menospreciar a quienes tenemos la necesidad de agacharnos a recoger una moneda. La intérprete de mala fama participó en los videos que realiza Vogue llamados El Bolso D, en el cual los artistas muestran al público lo que portan en su inseparable accesorio. En esta ocasión, no llamó la atención que Danna Paola trajera cinco labiales, sino su comentario clasista que la coloca como un ser de otro mundo, pues dice no usar monedas. Así o más plástica. Sus comentarios desafortunados nos hicieron recordar a Lucrecia Montesinos, personaje de la serie de élite, por lo superficial y por querer destacar con elegantes outfits. Según la misma Lou, lo más importante en la vida es vestir bien y humillar a los demás para ser una mujer de éxito. Al momento que sacó su cartera, Danna aclaró que es un tarjetero, pues no carga dinero en efectivo, mucho menos monedas, pues huele feo y ella es especial con los olores. Así que evita recibir piezas metálicas, aunque tampoco se le vieron billetes en ese tarjetero que contenía al menos seis plásticos diferentes. Fueron sus mismos fans quienes hicieron notar que hemos perdido a la cantante, pues ya carece de todo rastro de humildad. Hubo quienes comentaron que por eso trae una persona para que pague sus cuentas y sea ella quien cargue la morralla y los billetes, pues no quiere manchar sus manitas con algo tan mundano. La protagonista de Rayito de Luz se caracteriza por usar bolsos de marca de alta costura como Dior, Gucci, Yves Saint Laurent y Louis Vuitton. El más costoso que se le ha visto es aquel Dior Carot que tiene un costo de unos 166 mil pesos. Así que hasta Galila la supera, pues ella usa uno que cuesta 4 millones de pesos que le dio su comadre. Quien en su sano juicio puede decir que no sale de casa sin sus gafas, bloqueador solar, desodorante y hasta una videocámara. Pero eso sí sin ningún billete y mucho menos una moneda, pues le pestaría la costosa bolsa. ¿Y qué haría si pasa el señor de los esquites? ¿Se quedaría con el antojo? Sin duda ya la perdimos.